Buenas tardes. Retomamos hoy en esta Real Sociedad el ciclo dedicado a los puertos en el desarrollo de Canarias y vamos a escuchar una conferencia a cargo de don Emilio José Grande de Azpeitia, ingeniero de caminos, canales y puertos, que versará sobre el tema el papel de los puertos en el eje transinsular de infraestructuras de transportes de Canarias. Para presentar al conferenciante e introducir la sesión, tiene la palabra el responsable del ciclo, don Rufino Fernández. Muchas gracias. Muy buenas tardes, señores y señores. Bienvenidos a esta casa. Buenas tardes también a la gente que nos sigue por streaming y buenas a la gente que nos vea en diferido. Como dice el director, hoy es la jornada sexta del ciclo de puertos en el desarrollo de Canarias. Hemos hecho un recorrido por la historia, la influencia de los puertos en la capitalidad, en el desarrollo económico, en el desarrollo urbanístico, en el desarrollo urbano y portuario. Y hoy nos toca el papel de los puertos en el eje interinsular de transportes de Canarias. Un tema interesante, con alguna polémica, y del que nos va a hablar Emilio Grande de Azpeitia. Emilio Grande, como ya dijo el director, es ingeniero de caminos, canales y puertos, terminó su carrera en el 92. Tiene un máster en ingeniería de puertos y costas por la Universidad de la Laguna. Durante siete años trabajó en una empresa constructora, a pie de obra, manchándose los zapatos y aprendiendo la profesión. Y durante 23 años, los 23 siguientes, están en una consultoría de planificación, desarrollo y construcción de infraestructuras básicas. Hasta hace poco ha sido el decano de la demarcación del Colegio de Ingenieros de Caminos, canales y puertos. Yo les agradezco a todo el mundo que estén aquí, porque hoy tenemos una lucha, digamos, con el fútbol, con lo cual es un éxito que nos sigan todos. Y sin más, Emilio, todo tuyo. Buenas tardes a todos. Gracias, director. Gracias, Rufino, por la presentación. Bueno, yo creo que la idea de esta ponencia se gestó a partir de otro ciclo, el de energía, movilidad y descarbonización, que se hizo aquí también en esta sociedad el año pasado. Y en aquella ocasión intervino también sobre un tema de planificación, que era la planificación de las infraestructuras en la comunidad. Allí se trató levemente la planificación portuaria y ya resaltamos lo que llamábamos las paradojas en la planificación. que hoy incidiré en la parte final de la presentación para que se vea el caminar un poco ahora de la planificación frente a la realidad. Sin más, empezamos. Estos son los puntos que vamos a tratar hoy. Realmente el papel, ahora en una introducción, el papel de los puertos en el denominado eje transinsular. Luego, en el siguiente punto vamos a describir lo que se definió en los años 2000 como el eje transinsular de infraestructuras del transporte de Canarias. Hago mención muy rápido a lo que son los puertos de interés general del Estado en Canarias, los puertos de la comunidad autónoma, y paso a hacer un esbozo de lo que es la planificación portuaria insular dedicado a la isla de Tenerife, que nos será más familiar que otras islas. En el punto 6 voy a dar unas estadísticas de lo que es la importancia de los puertos en el desarrollo de Canarias. Y en el último punto, es lo que decía antes, esa paradoja en la planificación, la conexión marítima de las Islas Verdes en el eje transinsular. El papel de los puertos en el eje transinsular, bueno, de todos es sabido la importancia, sobre todo en los territorios insulares de los puertos, ¿no? El eje transinsular de transporte, de infraestructuras del transporte, surge como una idea para financiar la ejecución de los elementos de ese eje con la idea de cohesionar Canarias desde la movilidad y el transporte, ¿no? Esa inclusión de esa idea en la planificación permitió la ejecución de esas infraestructuras, o de gran parte de las infraestructuras que hoy consideramos como el eje, financiada principalmente a través de convenios del Estado y fondos europeos, ¿no? El sistema portuario, lógicamente, es un punto esencial que permite garantizar la movilidad entre los distintos ciudadanos canarios, satisfacer, lógicamente, las necesidades de transporte y luego dotar a todos los sectores, pesquero, comercial e industrial, de las instalaciones para poder desarrollar el intercambio económico y de tráfico de mercancías, ¿no? Como decía, la insularidad, además, acrecienta la dependencia de la comunidad con sus puertos e instalaciones y de su correcto funcionamiento se derivan consecuencias inmediatas para el abastecimiento y la calidad de vida de los ciudadanos. El modo de transporte marítimo, lógicamente, durante toda la historia de Canarias y más ahora, es una herramienta esencial para la conexión de los territorios insulares. Sin él, lógicamente, la viabilidad de ese desarrollo se vería, lógicamente, comprometida, ¿no? Y la mención final que hago de la falta de capacidad, como veremos en alguno de los elementos del eje transinsular, discrimina a los usuarios de ese trayecto y les resta competitividad frente al resto de ciudadanos canarios, ¿no? Como pueden ver ahí, lo que comentaba, el eje transinsular se gestó para incluirlo en los fondos europeos, FEDER, en el periodo 2007-2013, en lo que se denominó el eje 8, reducción de los costes adicionales que dificultan el desarrollo de regiones ultraperiféricas, gastos de inversión. Era inversión pura y dura, ¿no? El objetivo prioritario era desarrollar las infraestructuras necesarias para paliar los efectos de la lejanía de los estados de estos territorios, concentrándose en los ámbitos del transporte y nuevas tecnologías de la comunicación. El concepto general de eje es el que pongo ahí. El origen del tráfico de salida de un aeropuerto, de un puerto, no es la propia cabina del avión o de la bodega del barco, sino de la isla donde se embarcó. Y lo mismo, el destino es la isla fin de trayecto. Entonces, esa es la filosofía, el concepto del eje, ¿no? La eficacia de ese corredor no solo está asociada a la eficacia de los modos de transporte, sino a los ámbitos donde se realiza la intermodalidad. Ahí se ven todos los ejes que comunica cada isla y con la idea de comunicar todo el archipiélago. Un aspecto muy interesante es que siempre el eje, y eso lo recalcamos siempre en otras ponencias, las conexiones marítimas se realizan en los trayectos más cortos entre islas. Esa es la potencialidad de la conexión marítima. Haciendo un repaso isla por isla, la propia forma de la isla condiciona mucho el eje, tanto Lanzarote como Fuerteventura, son elementos longitudinales los que van conexionando los diferentes modos de transporte, ¿no? Van uniendo puertos, aeropuertos, y curiosamente, al contrario que las islas de esta provincia, la mayor movilidad marítima se produce a través de los puertos de la comunidad autónoma. A diferencia de las otras islas, tanto Tenerife como Gran Canaria, en lugar de esos elementos longitudinales que van uniendo todos los diferentes puntos, nodos y de los diferentes modos de transporte, tanto Gran Canaria como Tenerife, son elementos anulares los que realizan esa conexión intermodal, ¿no? Aquí se ve también, quiero recalcar, la movilidad marítima. Por ejemplo, en Tenerife está basado, única y principalmente, por los puertos de interés general del Estado. En cambio, en Gran Canaria se reparten entre Agaete y Las Palmas. Uno perteneciente a la comunidad autónoma y el otro al Estado. En las islas menores, en La Palma, El Hierro y La Gomera, cambia ese concepto de la unión. Por ejemplo, en La Gomera se une el aeropuerto con el puerto y ese es el eje viario que forma parte de la red transinsular. En cambio, tanto en La Palma como en El Hierro, lo que está conectando son las comarcas económicas con la capital. El Golfo con Valverde y los llanos con Santa Cruz. Lo mismo que en Tenerife, esa movilidad marítima se realiza únicamente, podemos decir, a través de los puertos de interés general del Estado. Esa idea de eje se reflejó en la planificación y por eso se ha podido ejecutar. Entonces, en la planificación territorial, ya desde 2003, como pueden ver en las directrices de ordenación general, en el capítulo 3 puertos, las actuaciones portuarias del gobierno de Canarias tendrán como objetivo la consolidación del eje transinsular de transporte, potenciando aquellos puertos que desempeñen la función de nodos interinsulares de dicha red. Esta ley fue derogada por la entrada de la ley del suelo de 2017, y en particular esas dos directrices. Pero de esas directrices tuvieron fiel reflejo en el resto de elementos de planificación, tanto insular como municipal, ya el plan insular de Tenerife, ya contempló en la localización de los puertos, de los principales puertos, en coherencia con este eje transinsular. Y lo que comentaba esa frase, el traslado de ese eje transinsular a la planificación, es lo que ha permitido que se puedan desarrollar y ejecutar esas infraestructuras. Dentro de los objetivos que se plantearon en su día para este eje transinsular, no era solo la movilidad en el archipiélago, sino le quisieron dar otro escenario superior y llevarlo al escenario europeo quizá para conseguir esos fondos europeos. Entonces, eran bastante pretenciosos los objetivos que se marcaron en su momento. Garantizar la movilidad de las personas y mercancías al menor coste posible y en el menor tiempo posible, potenciando el transporte público. Integrar todos los modos en uno, tanto terrestres como marítimos y aéreos. Interconectar eso con el resto de los transportes continentales. Y ahí es donde digo yo lo ambicioso que fue en su momento, conseguir que el 96% de los habitantes de todas las islas tengan al menos acceso a las infraestructuras básicas de transporte en menos de 20 minutos. El otro día leía, preparando la ponencia, en 2018 un geógrafo de la Universidad de Gran Canaria decía los objetivos no conseguidos del eje transinsular, y entre otros se ponía a analizar estos dos parámetros. Otro de los objetivos, competitividad y enfoque multimodal necesario, lógicamente, por nuestro territorio. Es interesante, y lo saco aquí para que vean la ficha económica, esto es de 2005, datos de diciembre de 2005, cuando se aprobó, 7.675 millones en planes y convenios firmados. El primer plan de carreteras, el primer convenio, las inversiones en puertos y el plan canaria de aeropuertos se llevan solo 7.000 millones, que son convenios con el Estado. Ese es un dato interesante para que se pueda analizar la necesidad de financiación que tenemos para realizar las infraestructuras que necesitamos. Es un poco borroso, pero lo veo interesante, porque dentro de, está publicado y sigue vigente en la página web del Gobierno de Canarias, y fui repasando el estado de las actuaciones, estos son estados de las actuaciones en 2005. En este momento, estaban en ejecución el tramo de Fañavea-Armeñime y Orotava-Realejos, en los años 2000. Y estaban proyectados lo que es el primer tramo del cierre del anillo insular, estaba proyectado el que está ahora en ejecución, y alguno más que ahora no recuerdo. Este, el tramo entre ya, hasta Guía de Isora y la pata Fonsalía, está concluida, igual que el tramo del cierre del anillo insular, entre el ICOD y el tanque, y ahora mismo está en ejecución entre el tanque y Santiago del Teide. Eso es lo que se ha ejecutado desde 2005 hasta hoy en día, 2023. Me pareció interesante sacarlo a colación para ver el desarrollo de las infraestructuras que realmente van muy por detrás de las necesidades de la población. Llegamos al punto del análisis de los puertos de interés general del Estado. Según el artículo de la Constitución, en el 149, los puertos de interés general en Canarias, competencia exclusiva de la Administración del Estado, son los siguientes. Arrecife, Puerto del Rosario, Landura, Las Palmas, que incluye Salinetas y el de Arinaga, Santa Cruz de Tenerife, que incluye Granadilla, los cristianos, San Sebastián de la Gomera, Santa Cruz de la Palma y Las Tacas. Y sacó a colación un recurso del gobierno de Canarias sobre la modificación que se hizo en puertos del Estado, del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y Marina Mercante, en el 2014, el gobierno de Canarias recurrió para tratar de intentar quitar la condición de interés general en los puertos de los cristianos y guía de Isora. Eso fue en el 2014. Se le rechazó con motivo de la seguridad en el tráfico, según esa sentencia del Tribunal Constitucional, la 40.1998, que fue el intento de la comunidad canaria de pasar a puertos de interés regional esos dos puertos. Luego les explicaré por qué hago ese comentario. La Ley de Puertos Canarias, de la Ley 14.2003, dice que los puertos serán puertos de competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias, los puertos de infraestructuras e instalaciones portuarias situados en la ribera del mar, dentro de su territorio, que presten o permitan la realización de operaciones de tráfico portuario, presten servicios a las actividades pesqueras, deportivas o náuticos, recreativas, o bien sirvan de apoyo a urbanizaciones marítimo-terrestres, siempre que no estén declaradas interés general del Estado. Es competencia de los cabildos insulares la gestión de los puertos refugio y deportivos, salvo que se declaren por el gobierno canaria de interés regional. Esos son los puertos que se denominan del Grupo 2. Todos los puertos de interés regional están situados en el Grupo 1, ahí están la Restinga, Corraleja, Morrojables, que antes mencionábamos en la función, Gran Tarajal, Las Nieves, Arguineguín, Tazacorte, Garachico. Curiosamente, lo que comentaba antes, dentro de la movilidad marítima pesan mucho más los de la provincia vecina que las nuestras. No tienen ningún peso en esa movilidad estos puertos. Y, vamos, este Grupo 1 fue modificado con la Ley del Suelo, pero para quitar el puerto, para quitar las instalaciones, no es el puerto, el puerto de la Cruz, con el objetivo, y lo metieron en el Grupo 2, con el objetivo de promocionar o intentar que el cabildo pudiera llevar a cabo el puerto deportivo del puerto de la Cruz, que se ha parado absolutamente y no tiene visos de seguir. Esa fue la razón de la modificación de la Ley de Puertos de Canarias en la Ley del Suelo de 2017. Utilizan leyes que no tienen nada que ver, pero bueno, al final llevan a cabo algunas modificaciones. ¿Cómo están planificados los puertos a nivel isla? A nivel isla es el PIOT, es el que planifica toda la organización. La propuesta del PIOT se conforma a través de las infraestructuras básicas que conforman la isla. El anillo, el corredor viario, donde se apoyan además todas las otras infraestructuras, ya sean hidráulicas, energéticas, y luego define las infraestructuras de salida con el exterior de la isla, que son los puertos y aeropuertos. Hago mención, vamos, aquí está, ahí perdón, está el anillo insular, que son las infraestructuras básicas, los puertos y los dos aeropuertos. En los colores más claros están todas las zonas protegidas, los colores violáceos son las zonas urbanas, y las verdes son zonas de protección, para que se hagan un poco también a la idea de cómo está repartido la planificación del territorio y sus infraestructuras. En el PIOT, y sigue estando así, como pone, las infraestructuras de conexión con el exterior están configuradas por los dos aeropuertos y los tres puertos que canalizan el tráfico marítimo y de mercancías y de pasajeros. En torno a cada una de estas infraestructuras se realiza una operación singular para potenciar y calificar ese suelo y poder que esas infraestructuras puedan desarrollarse sin problemas. Los tres puertos considerados en el PIOT como de primer nivel, los principales es Santa Cruz, que está hoy en servicio, Granadilla, que está en ejecución y servicio parcial, y Fonsalía, que absolutamente está en discusión. Y en cada uno, como decía, se desarrollan operaciones simulares estructurantes para posibilitar su desarrollo. En el caso de Santa Cruz, es el puerto y frente marítimo de Santa Cruz al Rosario. En caso del puerto Granadilla, la plataforma logística del sur de Tenerife. Y en el caso de Fonsalía, el puerto y centro de servicio de Fonsalía. Ninguno de estas operaciones singulares ha avanzado en la planificación. En el caso del puerto de Santa Cruz, está sin ordenación. En el caso de Granadilla, se avanzó, pero se anuló por una sentencia judicial. Y en el caso de Fonsalía, solo se ha aprobado el documento de alcance. Esta es la situación de los puertos en el plan, en el Piot, en el plan insular de ordenación de Tenerife. El puerto de Santa Cruz y su operación singular estructurante en azul, Granadilla y su operación singular estructurante, y Fonsalía y su pequeña también operación singular estructurante. Destaco aquí, en color rojo, son lo que considera el Piot como tramos no aptos para construir instalaciones portuarias. En azul, los tramos afectados por operaciones singulares estructurantes. Y en verde, son los tramos potencialmente aptos para desarrollar alguna infraestructura portuaria. Hago notar, por ejemplo, la de Bajamar.leidalgo, la del puerto de la Cruz, Garachico, que ya está construida, y alguna más a lo largo de toda la isla. Ahí es donde se podrían ejecutar algún puerto o alguna instalación portuaria, además de la existente, lógicamente. La importancia de estos puertos en el desarrollo de Canarias. Estas dos noticias, una sacada de la autoridad portuaria y otra de Contagnes, una plataforma logística, lo dice todo, ¿no? Los puertos de la autoridad portuaria de Santa Cruz de Tenerife son líderes en tráfico de pasajeros. Absoluto. En el primer trimestre, como pone aquí, se llegó a 1,3 millones de pasajeros transportados. Frente, la segunda, la autoridad portuaria de Baleares no llegaba a los 800.000. Probablemente, si con los puertos, sumando los puertos, que eso no lo he hecho, sumando los puertos de la comunidad autónoma y de la autoridad portuaria de Las Palmas, podríamos estar a lo mejor en valores similares, ¿no? Y el otro, el puerto de Las Palmas es el cuarto en transportes de contenedores. Después de Valencia, Algeciras y Barcelona, destacan del puerto de La Palma, que es el principal puerto de tránsito de la zona, debido a su capacidad para aprovechar su privilegiada posición geográfica y su conexión con África. El puerto de Canarias ha conseguido incrementar el tráfico de contenedores un 65% y está conectado con 180 puertos de los cinco continentes. Ahí se ve la importancia, ¿no? Solo con estas dos noticias de los puertos en el desarrollo y en la movilidad de Canarias. Vamos a hacer un repaso general a datos, un poco fríos, pero bueno, son los datos que hay. Estos son, perdón, estos son los pasajeros transportados por vía marítima. Aquí lo ven, la totalidad de la autoridad portuaria, en los años que he estudiado es entre 2017 y 2022, y luego cada puerto, el puerto de Santa Cruz de Tenerife, de La Palma, de La Gomera, de los cristianos y las TACAN. Ya he hecho la prognosis de los datos de 2022 con datos de octubre. O sea que creo que deben andar por aquí con un grado de seguridad bastante importante. Temas interesantes. Ya estamos superando los datos del 2019, pre-COVID. Aquí pueden ver 2019 en la totalidad 5.200.000 pasajeros transportados, pues prácticamente la mitad, un 60%, en 2020. Ahí se ve la influencia del COVID en toda la movilidad, todo ese periodo que sufrimos. Tenemos datos prácticamente mayores, salvo en La Gomera, que en 2019. Y luego dos datos muy importantes que podemos destacar, ya en Santa Cruz de Tenerife y en Los Cristianos se han superado los 2 millones de pasajeros transportados. Aquí están sumando embarcados y desembarcados, y no incluye los cruceros. Estos son datos que luego los analizamos también un poquito más. En mercancías hay una gran diferencia, y yo, vamos, no soy experto en temas de mercancía, pero solo comparando con el movimiento de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, que básicamente es el puerto de Las Palmas, 23 millones de toneladas, frente a 11. Tenerife ha ido bajando, si se fijan, de 13.600, vamos a 11.12. y todos los puertos se mantienen constantes. Esta es la entrada de mercancías a las islas, pero, bueno, sin, lógicamente, sin el puerto, no tendríamos ese transporte de mercancía de entrada a las islas. Ese es importantísimo. Y luego analizo también el tema de los vehículos transportados. Lo mismo que con los pasajeros, los datos de 2022 ya superan a los de 2019, y además bastante notable, porque fíjense, en 2019 la Autoridad Portuaria, 1.470.000 y estamos en 1.734.000 la relación 2020-2019 es un 20% o más. Es bastante notable el movimiento. Y curiosamente, que lo saco a colación aquí también, que la relación pasajeros-vehículos ha ido cayendo. Cada vez van más vehículos y es curioso, fíjense, a nivel general, porque tomamos esto, 2017-387-299. Esto tiene mucha influencia también en todas las operaciones de desembarque y salida y entrada a los puertos. Cada vez se está moviendo más gente, pero además más vehículos, curiosamente. aquí tratamos de reflejar la realidad, sobre todo en los puertos de las islas menores, se ve la influencia con el resto, con las islas mayores. Esto es los pasajeros embarcados y desembarcados que tienen origen en Santa Cruz de Tenerife y la relación con los otros puertos. Básicamente, fíjense, Santa Cruz de Tenerife con Gran Canaria se conecta con La Luz y Las Palmas y a Gaete. El 63% va a Gaete, el 34% a Las Palmas. Entre los dos suman casi, vamos, todo el movimiento de pasajeros de Santa Cruz de Tenerife. Esto tiene mucha importancia y lo decía al principio, la gente prefiere los trayectos más cortos. Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de Agueta es más corto que Santa Cruz de Las Palmas y ahí se ve la diferencia. También está más arraigado ese, en este caso, ese trayecto porque Fred Olsen lo lleva explotando mucho tiempo. Pero claramente sigue, estos datos no han variado en el periodo de análisis. Lo que comentaba, lo otro, las Islas Verdes solo conectan con los cristianos. Santa Cruz de La Palma, el 94% de los pasajeros que mueven están relacionados con los cristianos. San Sebastián de la Gomera, el 97% con los cristianos. Los cristianos, lógicamente, aquí está la relación, un 10% con el hierro, un 62% con la Gomera y un 33% con Santa Cruz de La Palma y el hierro, el 100% con los cristianos, prácticamente. Este es muy interesante y ahí se ve el papel de esos puertos en las Islas Menores y su relación, sobre todo, como digo, con los cristianos. Los cristianos y la autopista, la TF1, son los principales elementos de relación con las tres Islas Verdes, de las tres Islas Verdes con el resto del archipiélago. Me permití hacer un análisis que se me vino a la cabeza, que es analizar los, aunque no va la ponencia de tema aéreo, pero analicé los tráficos insulares, perdón, los tráficos insulares también entre las islas, el hierro, la Gomera, Tenerife Norte, y aquí es poco, pero también está Tenerife Sur. Estos datos también son la previsión de todo el 2002. Son solo pasajeros en vuelos insulares. Fíjense las compañías que hicimos el análisis. Vinter Canarias, Canair, que es Vinter Canarias también, pero vamos, vuelan como Canair, Canary Fly, y Naisa, hasta donde estuvo. Lo mismo, lo mismo que con el transporte marítimo, los pasajeros de 2022 ya han alcanzado a los de 2019. Ya estamos en la época anterior al COVID y parece que esa línea es ascendente, ¿no? Y entonces, el análisis que hice fue este. Para cada isla he comparado, he sacado la relación directa de pasajeros en modo marítimo y en modo aéreo. No llega a la unidad, pero bueno, el hierro entra o se mueve tanto con el tráfico marítimo como en el aéreo. La Gomera, las relaciones son, vamos, de 27 a 13 ahora que ha subido, pero vamos, la Gomera solo se mueve con tráfico marítimo. La Palma ha variado, predomina el aéreo y, claro, lo que es la conexión de Tenerife con las otras islas, el marítimo sí supera claramente al aéreo. Estamos hablando de unos valores muy importantes, ¿no? ¿Qué expresa esto? El tráfico aéreo y marítimo son modos de transporte complementarios necesarios para la cohesión territorial del archipiélago, ¿no? Intenté jugar con las gráficas, pero bueno, debido al tiempo tuve que hacer algunas cortas y pegas. En esta gráfica aquí tiene la evolución de la población en Canarias, en toda Canarias. En el año 72 estamos algo por encima de un millón. En junio 22, estos son datos oficiales del INE, los que están publicados, 2 millones 261 en junio del 22, ¿vale? destacó estas dos fechas porque fue en el 91 cuando superamos el millón y medio de habitantes en Canarias y en 2018 cuando superamos los dos millones. Se ha estabilizado, se ha estabilizado claramente, sigue una tendencia creciente, si seguimos con esta tendencia, pues aquí en 2034 estaremos llegando, rozando los dos millones y medio de habitantes en Canarias. Y aquí esta es la tendencia de crecimiento de la movilidad de los pasajeros transportados, lo puse aquí arriba porque vamos, en orden de magnitud son 11 millones, pero quería reflejar 2017, 2022 y la proyección por eso es esta zona. Fíjense este dato, en la suma de pasajeros transportados por avión y por barco en 2017 eran 8,2 millones de pasajeros año. Hoy estamos 9,8. Eso supone un crecimiento de la movilidad de un 20%. La población en ese mismo periodo, 2017, 2022, ha crecido un 4,6. La demanda de movilidad está creciendo muy por encima del crecimiento. Esos son aspectos a tener en cuenta lógicamente en la planificación de la infraestructura. Y el punto final es un poco por meter un poco de polémica y tal y se me ocurrió cuál es el problema ahora mismo del eje transinsular en toda Canarias. la conexión marítima de las islas verdes y la conexión marítima de las islas verdes. ¿Por qué? Porque de todos es conocido los problemas que está teniendo el puerto de los cristianos principalmente con la entrada y salida de los barcos y los problemas que se generan. Perdón. El año pasado se formuló una movida periodística y política porque realmente son las cuestiones que predomina hoy en la prensa y empezó a salir información del puerto de Fonsalía. He ido sacando la mayoría de diólogos que fueron los de mayor fácil acceso por internet. El puerto de Fonsalía un proyecto con o sin salida. Al poco eso fue en julio del 21. En agosto del 21 ya publican el puerto de Fonsalía casi imposible. Tiene caducada la declaración de impacto ambiental. En septiembre Cabildo de Tenerife y gobierno encargan un macro estudio para definir el futuro proyecto de Fonsalía. Hago aquí una pequeña pausa. Esto fue una reunión consejero de infraestructuras del gobierno Canarias y presidente del Cabildo y encargaron varios estudios a la Universidad de La Laguna, a la Universidad de Las Palmas, a varias, no recuerdo todas. y decían que para junio de este año, hace cinco meses, tendrían las conclusiones de ese estudio para ver qué soluciones, por qué vía se definía esa conexión con la Isla Verde. En ese macro estudio incluyeron los puertos de Santa Cruz, de Tenerife y de Granadilla, además de los cristianos y Fonsalía. Aquí, y ahora lo comentaré, nosotros desde el Colegio de Ingenieros sacamos un informe específico de análisis de esto y este titular no es engañoso porque nosotros no señalábamos a Fonsalía exclusivamente, decíamos que hay dos posibilidades, como verán ahora mismo, que son los cristianos y Fonsalía. Luego, creo que esto fue en septiembre, el Parlamento a través de una moción de Sí Podemos sacaron una moción para que el gobierno de Canarias no siguiera desarrollando Fonsalía. Y luego sigue en los periódicos porque, vamos, la diputada Gomera socialista decía la conectividad marítima entre las Islas Verdes es clave para las nuevas oportunidades económicas. No es clave, es la única porque si no, no tiene viabilidad las Islas Verdes de desarrollo. Este es un poco el análisis del problema, esta conexión que es el problema no resuelto en el eje transinsular. Apostar por los cristianos o por guía de Isora o por Fonsalía es una decisión que ya se está convirtiendo en perentoria lógicamente. En el eje transinsular como el uno este que pone aquí las líneas con base en el puerto de los cristianos operarán desde el puerto de Guía de Fonsalía y dejar el tráfico en los cristianos. Entonces, esas decisiones tendrán que ser correspondientes y corresponsables con las que se tomen y se anulen o no los elementos de planificación vigentes a día de hoy. Como digo, en el PIOT está muy clarito prevé un conjunto de operaciones singulares con valor estratégico muy elevado entre ellas se encuentra el puerto de Fonsalía número 11 puerto de primer nivel aquí está y aquí en naranja y ahora lo verán reflejado lo que comentaba antes la planificación general se va transmitiendo a las diferentes planificaciones en este caso el PIOT la ordenación del PIOT se transmitió al plan general de ordenación de Guía de Isora esta perdón esta reserva de suelo es para la operación singular estructurante y son suelos ligados al puerto de Fonsalía el plan general de ordenación de Guía de Isora aprobado en 2010 y vigente no se ha derogado por supuesto ni cambiado también contempla el puerto de Fonsalía como una reserva de suelo que abarca la franja de terreno entre la carretera 6237 y la costa desde el suelo urbano de Salinas de Fonsalía hasta el núcleo de Alcalá esta franja de suelo se clasifica en el plan general con lo cual esos usos están condicionados como suelo de protección territorial con el fin de reservar dicho suelo vinculado por su situación al futuro puerto este suelo mientras no si no se hace el puerto de Fonsalía si se opta por los cristianos este suelo habrá que modificar sus lógicamente ¿no? y este es el resumen de la tramitación y la locura en que nos vemos los que trabajamos con la planificación el puerto de Fonsalía a una mención previa el puerto de Fonsalía se empezó a pergeñar allá por los años 70 empezaron a salir los primeros bocetos igual que el de Granadilla también que también por 1970 eran los primeros proyectos que se estuvieron estudiando pero vamos los actos que han tenido importancia en la clasificación o desclasificación de este puerto ¿no? puertos del estado ley 92 de puertos del estado y marina mercante recogen en el apartado 11 además de los puertos canarios el puerto de Guía y Zora aprobación del plan de puertos plan de puertos e instalaciones aquí van a haber una serie de contradicciones importantes del propio gobierno canario y del propio estado curiosamente ¿no? del litoral de Canarias se plantea el nuevo puerto en Fonsalía hasta ahí parece que vamos de la mano ¿no? el plan insular de ordenación de Tenerife también lo contempla pero ya empezamos a liarla en 2003 ley 14 de 2003 de 8 de abril de puertos canarios no se recoge el puerto de Guía de Zora Fonsalía curiosamente en la que comenté antes la de directrices generales también de 2003 tendrán objeto de la consolidación del eje transinsular de transportes potenciando aquellos puertos que desempeñan la función de nodos interinsulares de dicha red norma de aplicación directa norma de aplicación directa el puerto de Guía de Zora ese es el propio gobierno de Canarias en el mismo año son contradicciones que no llego a entender ya el estado en 2004 desclasifica el puerto de interés general del estado el de Guía de Zora en cambio el gobierno de Canarias ahora no se si a la contra de lo que hizo el estado en esta ocasión el puerto de Fonsalía fue declarado por el gobierno de Canarias como decepcional interés público se redactó un proyecto y se inició la tramitación ambiental del mismo tuvo bastantes condicionantes y se aprobó esa declaración en diciembre de 2014 en verano del año pasado el del 21 el gobierno de Canarias manda un informe a la consejería de infraestructura la consejería de transición ecológica mandando un informe diciendo que está caducado desde diciembre de 2019 con lo cual no se puede ejecutar el proyecto el proyecto al que fue sometido a evaluación ambiental en el 21 la autoridad portuaria de Santa Cruz de Tenerife solicita que se incluya el puerto de Fonsalía en el plan de ordenación del espacio marítimo POEM cuya elaboración corresponde al ministerio de transición ecológica y en particular a la dirección general de la costa y el mar y por último el pleno del parlamento de Canarias aprobó el 27 del 10 del 21 la proposición de una ley en que se insta el gobierno de Canarias abandonar la construcción del puerto de Fonsalía este es el resumen de los actos de clasificar desclasificar el puerto de Fonsalía y para un poco tratar de no sé qué tal vamos de tiempo Rufino dar quizá cierta o cierta luz a esta problemática voy a resumir rápidamente ese informe que redactamos desde el desde el colegio se analizó todas las posibilidades se hicieron proyecciones de de pasaje de vehículos también y se analizaron las cuatro posibilidades Santa Cruz Granadilla los cristianos y Fonsalía como como Diego está aquí y fue el autor de estas de estas de estas proyecciones seguramente por la influencia del COVID nos hemos nos quedamos cortos los dos millones de pasajeros habíamos previsto en 2025 ya hoy en 2022 estamos en esos en esos dos millones de pasajeros y en vehículos los 500 mil que los tenemos ya hoy teníamos las proyecciones en 2030 esto seguramente vamos tú me puedes corregir Diego lógicamente es la influencia del 2021 que aquí se corrigió y se corrigió la baja pero esas proyecciones que ya fíjense la pendiente de estas son bastante las previsiones de crecimiento son importantes que quiero decir con esto que se está tardando en actuar se está tardando en actuar tenemos un problema grave ahí y no hay nada planificado tal como funciona el desarrollo la planificación y proyectos de infraestructura lo que se quiera hacer aquí no se verá visto ejecutado hasta dentro de 10 años como poco sabiendo los ritmos a los que nos movemos dentro de ese análisis para que quitar lógicamente no ponemos porque se descartaron las conexiones esta es la conexión de las Islas Verdes con Santa Cruz y los cristianos en cuanto a trayectos en cuanto a movilidad es casi indiferente desde los cristianos hasta aquí ponía hasta cruzar este es un tema porque aquí está la zona la SEC la zona de especial conservación que es la que condiciona cualquier desarrollo en esta costa pues los cristianos atravesa 16 kilómetros la SEC Fonsalía atravesaría solo 12 kilómetros fíjense que cuando se desarrolló la SEC se dejó previsto el hueco de Fonsalía esto en teoría ahí se puede ejecutar obra en el resto de la costa no se podría pero lo que sí está claro que desde el punto de vista tanto se ahorra algo en el trayecto marítimo 9 minutos con 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 la Gomera 21 con la Palma 4 con la Estaca pero en contra desde Santa Cruz a Fonsalía ganamos 9 minutos por por carretera con lo cual la suma es indiferente lo único que se ganaría de Fonsalía es el el embrollo que está el tejido urbano alrededor de los cristianos esa esa es la historia pero en cuanto a trayectos da lo mismo uno que otro sin lugar a duda hombre hoy en día esos 9 minutos de Santa Cruz a Fonsalía yo lo pondría en más porque tal como está la autopista está bastante bastante condicionado y para finalizar pues expongo expongo las conclusiones de 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 ese estudio no las conclusiones eran muy claras no descartar claramente las opciones de Santa Cruz y Granadilla vamos porque no son para nada funcionales en cuanto a la movilidad de las Islas Verdes las dos únicas opciones que quedan serían los cristianos o Fonsalía para el caso de los si se optara de dejar la conexión en los cristianos habría que solventar los problemas de capacidad que tiene el puerto de los cristianos que hoy en día tiene bastantes problemas tanto en lo que es la operación portuaria como la extraportuaria hace falta ampliarlo para poder acoger los barcos que están llegando esa ampliación invadiría la zona sec y hay que resolver el problema de la entrada y la salida a los cristianos lo que no puede ser es que tardes de la Gomera 35 o 40 minutos en los fast ferry y salir del puerto hasta coger la TF1 estás de ese orden exagerando un poco pero si te coges un día de los fuertes sin lugar a dudas y en caso que se opte por Fonsalía nosotros recomendábamos no desarrollar el proyecto anterior porque era un proyecto muy ambicioso tenía dársena para cruceros la dársena comercial que equivalente a la de los cristianos dársena pesquera y dársena deportiva se diseñó con lógicamente en otros momentos muy ambicioso pero por ejemplo la deportiva si se hace Fonsalía eso lo puede acoger los cristianos lógicamente la pesquera no tiene sentido porque las instalaciones pesqueras están muy ya muy instauradas a lo largo de la costa y en particular en esa en Playa San Juan ahí tenemos varias instalaciones pesqueras y por supuesto la de cruceros la de cruceros no tendría sentido con eso se reduciría lógicamente el tamaño del puerto y la afección y al final decíamos lo que no entendíamos es que después de todo este proceso se deje caducar una parte fundamental del proceso que eso es lo que lo que no entendemos que no tenga ninguna consecuencia la caducidad de una acción administrativa de ese calado y así es nosotros nunca nos hemos decantado ni por uno ni por otro los dos son viables pero entendemos que cuando se sumen ese análisis multicriterio contemplando la variable económica y sobre todo el tema ambiental se ha de sopesar no sé si los estudios que encargó el cabildo y el gobierno de Canarias llegarán a ese detalle pero son necesarios mi sensación la sensibilidad ambiental va a pesar y habrá que pensar en ampliar los cristianos esa es un poco mi sensación pero bueno eso lo digo a título personal y aquí termina mi si no me equivoco efectivamente y aquí terminamos Rufino en tiempo y forma alguna pregunta bueno pues salud a la audiencia presente y ausente a mí después de las últimas palabras que ha realizado pues me lleva a inferir versus especular que los núcleos de presión estarán operando ahí porque los núcleos de presión están operando de ahí porque no no me resulta reflexivo ese tipo de actuación y además se da como bastante frecuencia este tipo de historia y casi casi concluyente y ya concluyo con esta participación aprovechando lo que dice aquí en la presentación hemos pasado dos hitos temporales los años 2000 antes de la crisis del 2008 2009 la sensación y aquí vamos sobre todo yo creo que Lorenzo a lo mejor me corrige había una sobreabundancia de planificación o estaba la planificación muy instaurada a partir de del 2015 2016 un poquito más quizás no se hace caso a la planificación no hay planificación no hay programación y se van haciendo las actuaciones ya más por necesidades diría políticas si se quiere esa es mi sensación hemos pasado de tener una buena planificación que no se ha podido desarrollar a que ahora mismo hay un desorden con excepciones por ejemplo en lo que es en aguas en hidráulica el plan hidrológico si si tienen porque se va renovando cada ciclo pero no tenemos plan de carreteras de Canarias no tenemos plan energético de Canarias como se vio en el anterior ciclo de conferencias del año pasado y se van haciendo cosas al tuntún vamos a decirlo así y me como ve me expreso claramente gracias Emilio enhorabuena por tu presentación yo me voy a referir al estudio que hicimos que presentó el colegio si puede poner el último párrafo me gustaría leerlo dice en resumen antes o después habrá que afrontar una de las dos opciones propuestas o alternativamente seguir usando indefinidamente el puerto de los cristianos hasta su colapso total esa es un poco la filosofía que impera hoy es decir estamos en man ya la planificación no sirve para nada y cada día es una ocurrencia y vamos cambiando al tuntún como tú has dicho exactamente es decir no se arreglan los cristianos porque nos hemos cerrado la puerta al número de atraques necesita como mínimo dos atraques nos hemos cerrado esa puerta con la C y yo Fonsalía lo veo dificilísimo que se pueda afrontar a día de hoy sin embargo la carretera está hecha la zona está reservado el espacio en tierra o sea realmente yo no creo que y los tráficos van creciendo tú has puesto unas cifras ahí de tráfico de pasajeros y además un tema muy importante es el número de pasajeros respecto al número de coches cada uno va con su propio coche cada uno lleva su coche en el barco y eso va en aumento por lo tanto yo creo que estamos pasarán lo que está pasando en la TF5 y en la TF1 hasta su colapso total yo creo que ese será el camino cuando ya no haya más remedio meterle mano pues supongo que algo inventarán no sé qué opinas tú de este comentario vamos absolutamente de acuerdo de hecho ese claramente ese encargo de esos estudios ha sido para para dejar pasar patadas a seguir que dicen en Rubin para no no tomar decisiones básicamente urge tomar decisiones pero no se están tomando decisiones no sé si tú recuerdas cuáles eran los organismos que pidieron porque era pero una cátedra de de la sonografía de Gran Canaria algo así pero 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 luego en los estudios claves yo creo que no no van a estar ahí aunque está el de movilidad de la universidad pero pero ahí falta seguramente va a faltar análisis vamos pongo la mano en el fuego por ello y es para yo creo que es para esa patata caliente que está hoy en día no no seguir esa vamos no tomar esa decisión no quieren hacer Fonsalía porque va a haber una presión social importante y eso lo tenemos que asumir ahora mismo apostar por Fonsalía yo creo que 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 no apostaría nada por ello pero nos hemos cerrado como dicen muy bien los cristianos pero tiene que ser al final se mezcla el gobierno Canarias Cabildo y municipio pero este es un problema regional este es un problema regional tiene que ser el gobierno Canarias el que decida porque lo que no puede ser con los datos que hemos visto si no se resuelve esto en especial la Gomera y el Hierro pero porque La Palma tiene tiene más tráfico tanto aéreo como de mercancías pero las rutas de las Islas Verdes va a tener un grave problema de desarrollo se ve la inviabilidad y y lo curioso parece que estamos preocupados hace poco salió en prensa que íbamos a crecer otros 350 mil con los datos que tenemos y la evolución parece que no aquí no están ojo aquí no están turistas parece que se ha frenado un poquito ese incremento poblacional pero la demanda de movilidad se ha incrementado brutalmente y supongo que irá más lógicamente con lo cual no se puede no se puede retrasar esa decisión esa decisión porque porque está teniendo unos problemas importantes vamos y es absolutamente análogo a los problemas en la TF1 y en la TF5 si los queremos poner que se están haciendo los proyectos no comprometidos se está ejecutando el cierre del anillo insular que no va a acoger el tráfico que dicen y seguiremos teniendo lógicamente los problemas de la TF1 y TF5 como nos dicen todos los datos que estamos manejando y se evitan esos problemas en el caso de las infraestructuras claves para nuestro desarrollo sin lugar a dudas ¿Alguna pregunta más? A mí lo que me sorprende es que en ese listado que ha hecho de las actuaciones políticas y parlamentarias en relación con Fonsalía hay un momento en que el gobierno de Canarias y el parlamento creo que por unanimidad declara absolutamente prioritario el puerto de Fonsalía y unos años después ya no es prioritario es más es desaconsejable pero ¿qué falta de qué falta de sentido es esa? O sea ¿tomaron a la ligera la primera decisión o fue la segunda? ¿Qué ha pasado entre una y otra para que cambiaran de opinión? Y luego también preguntar si puesto que parece que hay oposición al sur Fonsalía la variante norte es decir usar el puerto de la cruz o usar Garachico no se ha contemplado sale más cara por ejemplo desarrollar las conexiones a través del norte de Tenerife solo Garachico no no sirve para la conexión comercial para y el puerto Garachico el puerto del puerto de la cruz que yo participé en el proyecto si se pensaba con un atraque pero solo se vería beneficiada la palma la gomera y el hierro no tienen que dar la vuelta a la isla seguirían claramente haciendo su conexión a través del sur de Tenerife de los cristianos y es así y también lo dejo aquí claramente porque el puerto del puerto de la cruz tampoco es una actuación prioritaria que se quiera afrontar en breve sin lugar a duda y ahora mismo está parado aunque salía con los presupuestos hoy del cabildo hay una partida para eso pero muy pequeña para los estudios de los cetáceos que cruzan por ahí a ver la afección ahora mismo no está en el proyecto se quedó parado y no ha iniciado ni el trámite ambiental pero tanto ha cambiado el clima o la conciencia ambientalista ecológica no sé cómo llamarlo de Tenerife para que lo que era prioritario hace no sé si diez años bueno ahí lo pone ahora resulta que no lo es pues y qué seriedad es esa por parte de quienes tenían que tomar la decisión que no era una persona que se puede equivocar es un conjunto de ellas sin lugar sin lugar a duda y son como decimos no se puede ir en contra de resoluciones de la propia administración claro se junta todo pero no sé si recuerda en el anterior ciclo no me va a salir el nombre el gerente del colegio de industriales Alejandro Alejandro hizo la exposición también con la planificación energética y ahí puso un punto que fue el punto de inflexión en por así decirlo en las protestas hacia actuaciones que fue las torres de de Vilaflor de Vilaflor se cambió y como dice ahora tenemos un ejemplo de todas las torres al lado de la autopista cuando podían tener otra cuestión ese hecho creo yo que le dio fuerza a estos grupos ecologistas que tienen todos sus derechos y entonces toman a lo mejor esa forma de actuación para enfrentarse a cualquier infraestructura que se vaya a desarrollar como impera más ese rechazo al cemento que dicen hoy en día que pensar en el desarrollo de las infraestructuras entonces yo creo que ese fue el punto de inflexión que además debe ser por esta época por 2005 2006 no me equivoco mucho pero además estamos viendo que están haciendo una una fuerza de otra manera estos grupos ecologistas y lo hemos visto con las actuaciones que han parado las dos promociones hoteleras una cerca del medio y otra ahora entonces ya lógicamente para hacerse notar y para ver eso y como han reculado actuaciones que eso es muy interesante decir consolidada en la planificación con sus proyectos y todo han querido parar esa licencia de obra en base a encontrar algunas especies que no digo que tengan o no que estar protegidas pero que todo eso ha pasado también en una evaluación ambiental entonces ese todo ese proceso de enfrentarse a Fonsalía yo creo que a los gobernantes hoy en día les produce ese rechazo por la exposición que les obliga a estar ¿no? ¿sabes? también no lo he comentado pero desde aquí desde que se empezó a estudiar y hacer las primeras opciones de puerto se han ido solapando protecciones ambientales en toda la zona y esas son muy difíciles de levantar como hemos visto también en el tema de Granadilla digamos que en el fondo en algún momento se existía un equilibrio entre lo ambiental lo social y lo económico es decir hay tres patas del sistema y que en cualquier sitio del mundo se analizan profundamente que es que el sistema está equilibrado digamos por tres cables que forman el triángulo ¿no? el tema ambiental el tema social y el tema económico y cuando ese equilibrio realmente existe lo que ocurre es que se llega a un equilibrio entre las tres patas ahora mismo toca que pesa mucho el tema ambiental que por supuesto que pesa lo que ocurre es que seguramente estamos condenados a que al faltar la planificación lo que acaba primando es seguramente la demanda y digamos que la demanda lo que nos lleva es un poco al caos actual que tenemos es decir y encima claro en la situación actual que el faltar en un equilibrio de planificación uno de estos puntos lo que desequilibra es todo el sistema es decir todo el sistema de movilidad interinsular queda afectado por estas decisiones es decir cuando tú ponías los planos de la movilidad interinsular nos damos cuenta que las islas menores todas las islas menores lo que tienen es un eje transular las islas las dos islas mayores lo que tienen es un anillo insular desde el momento que tú cortas uno de los cables lo de que se equilibra es toda la la movilidad ahora mismo en la movilidad de Tenerife bueno hoy mismo salen los artículos de prensa en los que se dice que se van a solucionar con dos horas la movilidad que hay en la isla los planteamientos que se están haciendo son planteamientos al menos a cinco o diez años y a este nivel de crecimiento el sistema colapsa o sea ¿cuáles son las conclusiones? no las sé pero seguramente las conclusiones que llegamos es que habrá que ajustar digamos que los medios que tenemos y optimizarlos de alguna manera pero las grandes obras a diez años no llegamos de ninguna manera con estos niveles de crecimiento o sea simplemente los datos que estás aportando sobre la movilidad de los puertos o sea superan todas las previsiones bueno todos sabemos y se ha discutido en varias ocasiones la mayoría de nuestras infraestructuras están muy por debajo de la demanda que se necesita tenemos autopistas y solo hay que ver la TF5 que se diseñó en 1964 creo en los años 60 y hay tramos que siguen teniendo los mismos carriles y los mismos anchos lógicamente eso no y en los años 60 se diseñó para 15.000 vehículos diarios y hoy estamos por encima 25.000 se diseñaron para un año horizonte de 25 años y en torno de 25.000 vehículos los puertos se han ido ajustando a sus demandas y lo han tenido pero me acaba de venir también fíjense las instalaciones aeroportuarias nosotros tenemos el aeropuerto Tenerife Sur de 1976 78 cuando el accidente de aquí y el núcleo principal se acaba de ampliar con un edificio pero en aquella época tendríamos no sé qué número poner si medio millón de conexiones aéreas en Tenerife Sur hoy tenemos medio millón de pasajeros hoy tenemos allí 11 millones de pasajeros Tenerife Norte que yo participé en el proyecto y se hizo la obra la ampliación de Tenerife Norte se proyectó para 4 millones y medio de pasajeros años y estamos por encima de los 5 y medio y todas las infraestructuras se van quedando pequeñas para la demanda que necesitan pero ¿qué pasa con la sanitaria? ¿qué pasa con las energéticas? ¿qué pasa con el agua? ahora se está haciendo un gran esfuerzo en materia de agua de depuración pero que no van acorde con el desarrollo ahí está el debate ¿cómo resolver esto? porque una sociedad de este siglo necesita unas infraestructuras básicas todos tenemos móviles todos tenemos cuestiones pero todos nos queremos mover pero no van acorde las dos cuestiones sin lugar a duda si hay más preguntas simplemente recordar hay una ha llegado uno hay dos perdón Antonio Hernández si desaparecen las ayudas al transporte de pasajeros llegarían a las mismas conclusiones y una segunda del transporte marítimo de pasajeros se refiere a esa historia el transporte marítimo de pasajeros si desaparecieran las ayudas al transporte llegarían a las mismas conclusiones hombre lógicamente la subvención que recibimos pero es muy importante habría menos movilidad entiendo yo otra cosa que en territorios insulares que demos la subvención al transporte sobre todo en las islas menores eso es otro debate importante que realizar las conclusiones las hacemos en base a los datos que tenemos esas suposiciones habría que estimarlas ahora mismo tenemos ese debate con las guaguas y los billetes si van a ser gratis o no entonces ¿cuánto aumentará el tráfico en el transporte público? vamos a ver en breve saldremos de dudas bueno si no hay más preguntas entonces con el permiso de la dirección recordar simplemente que mañana cerramos el ciclo de conferencias a la misma hora en competencia no queda una la próxima semana no no esta es la última mañana ya es la última es el papel del puerto de Granadilla en el desarrollo futuro de Canarias y la pregunta es si el puerto de Granadilla es una instalación necesaria digamos una historia bastante sugerente entonces muchas gracias por su asistencia por mi parte hasta mañana pues ya lo saben mañana más buenas noches gracias 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 gracias